Les damos la bienvenida a todos y todas en el 25 aniversario de la institución Esperanza de Vida, perteneciente a la red de Profacadi. Es la comunidad, las familias y las personas con discapacidad las que marcan el camino, las que tejen sus propios saberes y encuentran aquí un espacio para alojar sus sueños. Esto era un sueño, el poder crear espacios en forma comunitaria y poder lograr el desarrollo de las personas con discapacidad. La dignidad de saber escuchar al otro para poder ir construyendo con el otro. Quiero agradecerles la invitación a estos 25 años de vida por el trabajo que se hace en conjunto para que todos, todos y todas podamos estar incluidos y todos y todas podamos ser felices y siempre con el mismo objetivo de querer trabajar escuchando, mirando, pensando y actuando para el otro. Muchísimas gracias.